¡Hola, señores! ¡Yo voy a estar santo, 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 santo! ¡Santarista, muy unista! ¡Santarista, muy unista! ¡Qué bonito, mis hermanos, a ver! ¡Así que vamos a ser famoso! ¡Sí, sí! ¡Todo es satanita y sano! ¡Todo es satanita y sano! ¡Todo es satanita y sano! ¡Con alegría, famoso! ¡Con alegría, famoso! ¡Con alegría, famoso! ¡Así que vamos a ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Santarista, muy unista! ¡Porque Cristo me ven! ¡Santarista, muy unista! ¡Sí, porque Cristo está aquí! ¡Aleluya! ¡Santarista, muy unista! ¡Porque Cristo me ven! ¡Santarista, muy unista! ¡Porque Cristo está aquí! ¡Aleluya! ¡Ey, qué bonito matrimonio! ¡Se nos lo manda Rolando y se me ha la esposa Verónica! ¡Mis hermanos de Chautimayo! ¡Mis hermanos de Panamáquí! ¡Unidos en ese bonito matrimonio! ¡Y todos, todositos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mis hermanos de Panamáquí! ¡Unidos en el bonito matrimonio! ¡Mis hermanos de Panamá, sí! ¡Uy, sí! ¡Y todos, 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 todos! ¡Mis hermanos de Panamáquí! ¡Vamos a ir a la alegría! ¡Sus! ¡Sus! ¡Ya saco! ¡Ya saco! ¡Ya saco! ¡Sonidos, saludos! ¡Ausamante, qué bonito! ¡Como salería! ¡Como salería! ¡Como salería! ¡Así, así, así! ¡Ya saca la mano a esa ría! 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 ¡Todo está salido de saldo! ¡Todo está salido de saldo! ¡Todo está salido de saldo de saldo! ¡Así! ¡Somos la educación cristiana! ¡Sale ahí! ¡Así! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Unidos con mar y 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 mar ¡Saltar y jaj! ¡Saltar y jaj! ¡Muy bien y jaj! ¡Eso sí! ¡Esa batita, batita! ¡Y otra batita, batita! ¡Esa batita, batita! ¡Y otra batita, batita! ¡Y esa batita! ¡Cómo se alegría, cómo se alegría, cómo se alegría! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muy mayores! 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 ¡Sí! ¡Vamos a chavalitos y ando! ¡Eso sí! ¡Muchas bendiciones! Mi hermano Ronaldo y su amada esposa Verónica Que yo me lo bendiga y grande ¡Sí! Mi amor de San, 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 mi amor de San ¡Saltarizar! ¡Muy orificar! ¡Saltarizar! ¡Muy orificar! ¡Saltarizar! ¡Muy orificar! ¡Muy orificar! ¡Como la ovia hermosa! ¡Así como sufrirá el semana del ranking! ¡Ya vienen nuestros hermanos de la Ovia, jurá! ¡Y ya están en el escenario! ¡Vamos, lazado, 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 lazado! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias, mis hermanos!